¡Suscríbete al canal! Venga, vámonos, Iba. Cuidado, no te atasques en cualquier lado, en cualquier barandilla, que hasta ahora te está portando muy bien y estás teniendo muy buena puntería, eh. La verdad es que no me puedo quejar a la compañera. Vale, vamos, giramos un poquito por aquí, vamos otro poquito por aquí, y ahora otro poquito por aquí. Cuidado. Vale. Aquí es. Cuidado. Muy bien, hemos llegado. Por aquí tiene que estar la cuarta pieza, cuarta tabla. A ver, mirando bien por si hay escarabajos de estos, que son bastante valiosos. Mira, Iba se ha ido todo loca ya. Vente para acá, anda. Te has ido todo loca para avanzar por ahí y no plan. Vale. Tucho de escopeta. A ver si hay algo más por aquí. Mira, ese tiene algo. Iba, espera, que fallo. Ah, eso es. Una esmeralda. Esto viene muy bien. No hay nada más. No, no parece que haya nada más. Aquí un cráneo. Aún está caliente. ¿Para qué se habrá utilizado? Vale. Pues esto parece una especie poblada de chabolas. A ver. Aquí tampoco hay nada. No recuerdo si por aquí había algún medallón. Yo creo que no. Es súper. Ya sabéis que todas esas especies de máscaras con cráneos de animales, siempre que veamos una, la vamos a disparar. Porque la mayoría de las veces suele tener algún tipo de piedra valiosa que se puede vender en la tienda. Mira. Nuestra amiga la gallina ha puesto un huevo. Me lo llevo. Se lo voy a dar a Siva. Eso es. Por cierto, aprovecho. No me se agarra nada. Perfecto. Ey, allí hay algo que no había cogido. ¿Esto qué es? Cartucho, escopeta. Voy a aprovechar para recargar. Esto está a tope. Vale. Tengo bombas de esas que se ponen en el suelo. Minas, ¿no? Bombas de proximidad. Vamos a poner alguna que otra porque ahora vamos a sufrir un pequeño ataque. Y nos va a venir muy bien colocar esto con bombas de proximidad. Mira, podemos poner, por ejemplo, una aquí, que es un sitio estupendo. Incluso una un poco más atrás. Aquí. Eso es. Por si pasa cualquier cosa. Vale. Siva que se venga conmigo. Eso es. Vale. Ahí está. Según nos indica el mapa. Ahí está. Hay algo ahí arriba. La pieza que nos falta. Vale. Nada. Nada. Por aquí. Un segundo. Si va. Vamos a primera vez que echar todo esto. Vaya. Parece que en estas... En estas máscaras no hay nada. A ver. Eso para ti. Ya está. Lanzacohetes en cuanto pueda. Lo voy a quitar del inventario. Vale. Hay algo. Venga, sube. Lo que ves. La tabla del chamán. Genial. Mira, como hay una cierta distancia... Bueno, está pasando por encima de la bomba de proximidad. Ah. Ya me parece a mí. Venga, estupendo. Venga, al que pase... Le tengo un tiro. Bueno, ese no estaba. No había caído. El condenado. A ver. Perfecto. No viene más gente ya. ¿Eso es todo? Yo creo que las bombas han hecho más efecto de lo que yo creía. Coge esto, sí, va. Ah, que están aquí. Buen lanzazo. Que me ha pagado, eh. Toma. Uf. Uf, 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 uf. Como me han puesto ahí. Bueno, ¿y eso? Eh, eh. Capito Silva, dame esto. Fuera. Perfecto. ¿No hay más? Sí, sí hay más, sí. Ahora sí que no hay más. No, hay uno más. Bueno, ese que queda ya. Va por él. Sí va. Eso. Vale. Venga, toca comer huevos. Dame huevos. Más. Quiero más. Quiero más huevos. Otro más. Venga, a comer huevos. Venga, al que queda. Y le quitamos del medio. Supendo. Eh, eh, eh. Hierba roja. Las granadas. Eso es. Y las granadas también. Las granadas. Perfecto. Vale, yo creo que... Aquí no sé si se ve algo. ¿Cómo lo he cogido? Sube arriba. A ver que hay... Es un tesoro de esos que parece un hilo. Estúpido. Aquí nada más, ¿no? Ya estaba todo mirado. Venga, a la barca. Y de ahí a la puerta. A colocar la última de las tablas. Por aquí. Eh, cuidado. Hay guardias. Te encargas y va. Fijaos qué puntería, eh. Uf, esa casi nos da, eh. Está muy lejos. Venga, ahí. Abate, abate. Dispárale, dispárale. Perfecto. Perfecto. Ahí tienes tiro, venga. Muy bien. Vale. ¿Qué pasa? ¿Hay más? Venga. Estaba con todos. Lo que pasa es que estoy más gastando munición, aunque sea de ella. No sé si habrá dejado algo por aquí. Ahí va. Ya he soltado algo. Vale. Ahí va. Cuidado. Sé que no le he dado, pero sí, sí le he dado. Venga. Perfecto. Todas las tablas puestas. La puerta se ha abierto. Muy bien. Avanzando. A ver. Por aquí. Mira. Eso es. Me da ya, aunque nos quitamos del medio. Y atentos aquí, por si hay guardias. Que estoy viendo que sí, allí hay uno. Este con el fototirador es blanco fácil. Qué fácil. A ver. Cuidado ese pulso, Chris. Ese ya no se mueve. Espacio, despacio. Ahí hay cuervos. No sé si a los cuervos les haré algo. Vamos. Suelta ese algo o nada, ¿no? No sé si a los cuervos les haré nada más. Vaya. Un poblado indígena. Bueno, mucho por explorar aquí. A ver. Vale. Ya estoy viendo ahí. Uy, va. Bueno. No me pueden disparar. Uy, va. Estás atrapada tú y estoy atrapada yo. Están ahí arriba. Si lo veo, si lo veo. A ver. A sumar el pico. Abajo. ¿Ya está? No hay más. No. Bueno, vamos a encargarlo con lo de abajo. Escoge esto. Una Magnu. Vale. Súper. Bueno, que nuestra amiga Siva se nos queda sin munición. Ya veo. Pues la Magnu no quiero que la uses. Así que lo que voy a hacer es darte el rifle de francotirador. Eso es. Y la Magnu me encargo yo. Solicitar. Pero usa siempre que puedas la... A ver. Uno que venía por ahí. Cuidado que vienen más. Eso es. Quietos. Bueno, ¿y este? Toma. Vamos a ver si lo puedo centrar. Vente para que Siva. Espera, espera, espera. Espera, que llego, que llego. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es. Relájate, colega, ¿eh? Oba, lo que dura el bicho, ¿no? Vamos a ver si no puedo mover. Porque aquí ya se ha liado. A ver. Acercate de Siva. Acercate de Siva. Acercate de Siva. Vale. Toma. Vaya golpe, tío. Oh. Condenado. Tranquila, tranquila. Tranquila. A ver, ¿qué les paría a estos, tío? Lo duros que son. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá, Siva. Vente para acá. No tengo granadas, ni tengo nada. Aguanta. Mira, ¿sabes lo que te digo, no? Hacer puñetas. Tiro con la mano. Pero baja. Bueno, ¿cuánta gente sale aquí? Por Dios. Venga, 800.000. Pero el granón este, el granón por lo menos ha caído. Vente para acá, Siva. Venga, más gente, más gente. Vente para acá, Siva. Claro, es que hay que hacer lo suyo. Vente para acá. Madre mía. ¿A qué se está liando aquí? Vale, genial. Me quedé sin munición ahí. Quieto. Torero. Eso, vente para acá. Fuera. Toma, munición. Quietos. Vente para acá, coñeras. Mira, mira, mira. No municiones. Móvete, móvete, móvete. Eso es. Aguanta, Siva. Aguanta. Se me ha liado aquí una que no veas. Eso es. Aguanta, aguanta. Toma. Fuera. Venga. Vale, quedan unos cuantos, pero los grandones se han caído, que lo bueno. Y las gemas estas tienen una pinta. Excelente. A ver. ¿Dónde está nuestro amigo? Que hay muchas cosas por coger. Lo que pasa es que me he venido directo para acá y se ha liado parda en un momento. Claro, y ahora hay un montón de munición despedida por todos lados. Bueno, ahora nos organizamos. Queda ese nada más, ¿no? Eso es, acaba con él. Acércate. Acércate, que te voy a dar cositas. De momento, devuélveme el franco tirador. Vale, te doy esto. Y ya está. Ya está. No voy a recargar absolutamente nada. Vamos a coger cosas, que hay un montón de cosas por coger aquí. A ver, mira, aquí hay dinero. No sé si ella misma va a mezclar las hierbas. Las mezclas. Veo que no. Vale, pues mira, te voy a dar... Esto. Gracias, partner. Y te solicito... Esto. Vale, mezclada. Vale, no voy a recargar ningún arma porque ahora cuando terminemos el capítulo voy a hacer mejoras de capacidad. Ya sabéis, para ganar munición. Eh... aquí. Coge esto. Ahí va. Ya está llena, ¿no? Vale. Solicito. Perfecto. Aquí está todo coge. Ya. No. Quedan los jarrones. Vale, me ha recargado ya. Ahí ya. Bueno. A ver, arriba. Claro, es que se me han juntado todos los enemigos de todo el poblado. Se me han juntado ahí en un momento. Y por eso se me ha liado la que se me ha liado. Tela, eh. Los grandones esos. Los caníbales. No aguantan, eh. Vale. Ahí arriba no hay nada más. Aquí tampoco. Eso ya lo vimos ahí también. Pues solo queda esto de aquí. Mira, dos jarrones. Munición magnum. Hola. Munición de pistola. Cógelá también. Vale. Aquí, cuidado, eh. Sí. Vale. ¿Brilla algo ahí? No. Pues aquí todo cogido ya. Y ahí como que creo que también. O sea, que solo nos queda ahí para que el... Para que el... Bueno, y voy a decir edificio. O sea, caballo enorme. Por aquí. Vale, a ver. ¿Esto qué es? Orden al compañero. Venga, abre. Ah, mira. Ese me abre el puente. Vale. Por aquí no puedo entrar, ¿no? Pero lo veo. Ahora va por el otro lado. Vale. Venga, hacia el puente vamos. Voy, 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 voy. No, el puente no es ahí. El puente es aquí. Eso es. No tengo control. Cuidado aquí que nos pueden salir un montón de enemigos, eh. Aquí nada. Bueno, una serpiente la condenada, eh. Menos mal que ha sido rápido y le he pegado otro cuchillazo. Y otra serpiente. Condenada. Estupendo. Llevo esto. Llevo esto. He cogido bastantes tesoros y dinero en este capítulo en general, eh. Venga, pasa para adentro. Vale. Uf, qué cosas tengo aquí para coger. La hierba verde. Lees documento. Mira, munición. Dinero. Claro, ahora he acabado con todos los enemigos de la zona. En ese mogollón que se me ha liado ahí. Pues ahora es solamente recoger cosas. Quizás te me ha venido bien. Sí, es verdad que las he pasado un poquillo canutas, pero bueno, tampoco nada del otro mundo. Diario del joven del pueblo. 5 de abril. Un hombre que afirma ser el encargado de la planta petrolífera ha venido a visitarnos. Ha dicho que quería vacunar a todos los habitantes de los alrededores del yacimiento contra una extraña enfermedad. Hace décadas mi pueblo fue engañado y nos robaron las tierras para convertirlas en su yacimiento de petróleo. Deben de sentirse muy culpables, porque ahora siempre tratan de ayudarnos. Cuando no podíamos atravesar el pantano, nos construyeron un teleférico guiado por un cable. A veces incluso nos traen alcohol procedente de otros países. Probablemente estos medicamentos sean lo mismo. En el pueblo, todo el mundo está agradecido por las medicinas, pero yo no las quiero. No puedo explicar por qué, simplemente hay algo en el encargado que me hace desconfiar. 8 de abril. Todos han ido a la planta para recibir la vacuna. El pueblo está más tranquilo que de costumbre. Lo único que se puede hacer hoy es dormir. 9 de abril. He dormido durante todo el día, así que no pude conciliar el sueño por la noche. Además, había un gran alboroto ahí fuera. Todos estaban hablando en la plaza en un tono muy serio. Los niños han enfermado y tienen fiebre. Las madres han ido a por agua para enfriar sus cuerpos, pero no ha funcionado. Por la mañana, todos estaban muertos. Nuestro jefe ha ido al yacimiento de petróleo. Quería saber si la medicina era la responsable de la muerte de los niños. Al regresar al pueblo, dijo que los niños habían muerto por culpa de la enfermedad y que todo el mundo debería dirigirse a la planta para recibir otra vacuna. Yo no quería, pero la gente tenía miedo de coger la enfermedad, así que me obligaron a ir con ellos y vacunarme. 10 de abril. Los hombres del pueblo están afuera peleándose entre sí. Parecen muy disgustados, quizá por la pérdida de los niños. Aunque creo que se trata de otra cosa. Las mujeres están sentadas alrededor, sin moverse. Me pregunto si se estará extendiendo la enfermedad. 11 de abril. Estoy muy alterado. A veces siento como si algo se estuviera moviendo dentro de mí. He visto a un hombre extraño afuera. Estaba desnudo y llevaba un arma. Tenía todo el cuerpo cubierto con pintura de guerra. Pero hoy no hay fiesta. He intentado hablar con él, pero al darse la vuelta he visto su cara. No parecía humano. ¿Qué les estará pasando a los habitantes del pueblo? 12 de abril. Los gritos no han cesado desde ayer. Los hombres visten como nuestros antepasados y luchan unos contra otros. Casi todas las mujeres han muerto. 13 de abril. Cabeza duele. Fiebre. Sentir rabia. He visto a un hombre alto en ventana. Muy alto. Quizá a prisión. 14 de abril. Sentir mejor. Gritos. No haber. Parecer divertido querer matar. Ya está. Ahí termina. Bueno. O sea que el tipo de virus que se está cociendo por aquí se ha extendido por toda la región. Se ha pillado a las tibus indígenas. Tela. A ver qué hay por aquí. Mira, aquí hay algo para coger. Caramba. ¿Qué es esto? Máscara ritual. Igual. Pues aquí nos vamos a llevar un buen pico de dinero en este capítulo. Un buen pico de dinero. Vale. Ahí parece que hay una amenaza. Muy bien. Bueno. Esto será el teleférico ese famoso. Subamos. Subamos. Bueno, bueno, bueno. Capítulo 3.1 completado. Estupendo. El archivo de Chris Redfield se puede ver en la biblioteca. Ahora puedes jugar en el modo perdido en un mar de pesadillas. Ya lo tenemos desbloqueado. Muy bien. Aceptemos. Vale. Organizar lo primero. Lo primero, vender todo. Con R1. 38.000. Vale. Estupendo. Ahora, mejora de capacidad para todas, todas las armas. Esto lo voy a retirar. Eso es. Estoy acumulando aquí granadas como si no hubiera mañana. Esta también la retiro. Vale. La munición de armando la retiro. El huevo este le retiro. Hay que ir acumulando curas para más adelante. Y vamos a hacer mejoras. Mejora de capacidad. Estupendo. Muy bien. Mejora de capacidad para armando también. Mejora de capacidad para el rifle. Ahí. Ahí ganamos munición entre las armas. Mejora de capacidad para la escopeta. Estupendo. Y le voy a hacer a Shiba una mejora de capacidad para su pistola. Aunque la... Bueno, la mejora de capacidad de la pistola de Shiba puede esperar. ¿Vale? Voy a retirar también esto. Y esta se la voy a dar a Shiba. Y me llevo yo la buena. Vale. La Manu de momento la retiro. También. Voy a ir así con esas tres armas. Vale. Vale. Puedo comprarme un chaleco de esos. Vamos a ver. Comprar chaleco, chaleco... Sí, chaleco de combate. Proporación o protección. El ataque es cuerpo a cuerpo. Voy a llevarse con el chaleco antibalas. Vale. Estupendo. Voy a poner... Para Chris. Perfecto. Voy hasta arriba, pero... Pero es por algo. Vale. Los huevos los puedo dar a ella. Vale. Comprar. Sí, vamos a comprar cositas. No, vamos a hacer mejoras. Mejoras, mejoras. Mejoras, sobre todo, en el Dagon of. Potencia. Vale. La escopeta. 5.000, el crítico de la escopeta. Uf. Un momento te esperas. Y... Mejorar esta... Sí, pero de capacidad. Vale. Y esta también vamos. Mejora perforación. Vale. Y la Magnum hay que ir metiéndole el mandanga. Vale. 1.900 los de daño, la Magnum, eh. Se dice pronto. Vale. Y aparte... Las tres granadas de fuego... Es que nos pueden venir mejor. Estas. Sí, va. 5. Perfecto. Pues así nos vamos. Vale. No quiero mejorar la pistola. Sí, va de momento. Salve. Bueno, campo de ejecución. Vale. Eso es. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? La munición del franco tirador se la voy a dar a Shiba. Vale, bien. Y la de la escopeta también. Eso es. Shiba ocupada. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Vaya soldado del equipo delta, ¿no? Parece. Cuidado con los cocodrolos. Peligrosos. Vale. Bueno, pues con el francotirador. Lo que pasa es que si lo zapato desde aquí... Si me dejan munición no puedo cogerla. Así que no le voy a disparar de momento desde aquí. Tienen que estar más cerca. Vale, ya vienen, ¿no? Son todos con lanza, ¿no? Los que llevan lanza. Venga, venga. Ahí voy viendo. Eso es. Y va. Tú disparales. Con la pistolita. Yo le disparo con el francotirador. Arriba hay uno. Ese ya no molesta. Hay otro que lanza explosivos. Que no sé dónde está. La otra caseta, ¿no? No, ahí no está. Venga. Carca los chavales. Condenado. Lo han lanzado a la lanza. Lo han lanzado a la lanza. Nunca mejor dicho. Toma, cuchillazo. Lo que tengo. Por sinvergüenza. Toma, te remato con un pulmín. ¿No me deja pegarle el pisotón? Abajo. Te coman los cocodrilos. Golpe. Altísimo. Altísimo. Vale. Despejado. Ojito con caerse al agua, ¿eh? Porque los cocodrilos son muy peligrosos. Vale. Allí hay uno. A ese le puedo abatir. ¿Qué tipo de enemigo es? Sí, es un ballestero. Mejor este. Eso es. Este cae, chaval. Fuera. ¿Ha caído? Sí. Vale. La música nos ha ido, ¿eh? Con lo cual hay más enemigos. Sí, vienen por ahí. Toma. No te falten municiones y pistolas. Vale. Pero no hay ninguno. No hay ninguno que tire flechas explosivas o algo de eso. Son todos con lanza. Esos son los que menos me preocupan. Vale. Genial, Shiba. Muy bien. Al favor. Vale. Muy bien. Parece que solo hay un camino. No. ¿Qué está haciendo así? Golpea ahí. Anda. Qué chondo. Me ha subido el puente. Muy bien. ¿Dónde está? A ver, Shiba. Déjame que le peguen cuatro tiros al golfo este. ¿Qué se ve ahí? Para abajo. Vale. Son de la zona, ¿no? Gracias. Voy. A ver, por dónde me voy a ir abajo. ¡Ah, ya! No le he visto venir. Ataca. Te lo llevas. Vale, han caído todos. Vale. Esto. Voy a examinar. Get on the raft and I'll turn the crank. Yo giraré la manivela. Vale. No, la manivela. La bolsa será por aquí. Atentos ahora. Ya me encargo yo. Voy con cuidado. Atentos. Atentos. Cuidado. Que me van a atacar los cocodrilos. Mientras esté la base. Atentos los botones, ¿eh? Bien, bien. Bien. Uf. Por fuego. Bien, bien, bien. ¿Ves? Vale. Se acabó el cachanero. Patada. Vale. Se vuelve a bajar el puente. Ya tenemos el haces abierto. Mira, y aquí me han puesto un barrote de estos. No es un barrote. Es un trozo de madera. Tronco o algo así. Una rama. Ahora, ya está abierto. A ver. Por dónde va, Siva. Sí, lo que pasa que tengo que acceder a la zona central. Vale, vale. Vente por aquí, Siva. Conmigo. Punto de control. Vale, por aquí. Aquí, si no recuerdo mal, me parece que se podía disparar. Ahí. Rubi que me llevó. Estúpelo. Y ahí imagino que también. ¿Qué? Vale. Vaya, vaya, vaya. Un campamento, ¿eh? Trysel. Trysel. Financia la BSA. Qué curioso. ¿Qué es ese ruido? Serpientes. Bueno, vamos a ver qué vemos por aquí. Prueba de campo. Plagas tipo 3. Ha pasado una semana desde la prueba de campo inicial de las plagas tipo 3. El tipo 3 ha sido diseñado para potenciar la capacidad física en mayor medida que las otras versiones. Las plagas originales contaban con una plaga especial conocida como plaga de control que confería a los sujetos capacidades físicas extraordinarias. Por eso estamos viendo que los nativos estos africanos físicamente son mucho más fuertes. Este tipo de plaga era muy escasa y solía provocar importantes cambios físicos en el huésped, por lo que no siempre resultaba conveniente su uso. No era un producto viable desde el punto de vista comercial. La idea consistía en crear supersoldados sin efectos secundarios, que era lo que querían los clientes. Otros equipos están trabajando en el desarrollo de un producto muy similar a las plagas para uso comercial, pero, dada la buena asimilación que han demostrado tener las plagas por parte de sus huéspedes, parece adecuado seguir con su desarrollo. Es posible crear mejores supersoldados por otros medios, pero estos reducen la capacidad de manipulación del huésped, por lo que su eficacia es limitada. El uso de una plaga subordinada, la plaga básica, y la implantación de un gen de la plaga control han dado como resultado un nuevo tipo de plaga. Ah, el tipo 3. Creemos que, si se consigue perfeccionar el tipo 3, ésta se convertirá en el prototipo estándar del mercado de las armas bioorgánicas. Sin embargo, ese día aún está lejos. Durante una de las últimas pruebas de campo, surgieron varios problemas. El principal es la insuficiente tasa de asimilación. En varones adultos y adolescentes, esta tasa es aproximadamente del 92%, la misma que la de las plagas originales, pero en el caso de las mujeres y los niños, el porcentaje de adherencia al tipo 3 es cero. En vista de tan desalentadores resultados, parece evidente que, en su estado actual, el tipo 3 no es un producto adecuado. Además, las mutaciones superficiales son siempre mortales. Creemos que se debe a la influencia del gen de la plaga de control. Sin embargo, los resultados no han sido del todo negativos. Hemos incrementado la capacidad física de los sujetos. La potencia de salto de los huéspedes, por ejemplo, ha aumentado de forma considerable. Por otro lado, hemos descubierto algo inesperado. El tamaño de los huéspedes aumenta de tal modo que algunos han alcanzado una altura de 3 metros. Esto también podría deberse al gen de la plaga de control, aunque entra dentro de los parámetros aceptables. De ahí que vemos a los gigantones estos que van con máscaras en el poblado. A pesar de que no hemos logrado los resultados deseados con esta prueba de campo, no podemos catalogarla de completo fracaso. De hecho, es posible utilizar la información obtenida para mejorar las pruebas que hagamos en el futuro. Pues, muy bien. Venga, vamos a explorar por aquí a fondo. Aquí hay barriles y cosas para oír. En función de pistola. Luego he hecho cuenta ya contigo, Simba, y te doy todo lo que sea de tu entender. Si no te importa el spray me lo voy a quedar yo. Te doy esto. A ver. Vale. Vale, incendiaria. Vale, por ahí he oído a una serpiente. Sisear. Sisear, mejor dicho. Sisear. A ver. ¿Dónde está la puñeta de la serpiente? Mírala. Es que si acabamos con ella, lo más normal es que nos deje un huevo. Sí, efectivamente. ¿Merece la pena? Pues sí. Dame el huevo, anda, me lo voy a comer. Vaya, si no tengo espacio. Pues... Ya tengo espacio. Vale, súper. ¿Había alguna serpiente más por ahí? No. Solo era una. Aquí tampoco, ¿no? Vamos a ver. Esta caja de aquí. El yacimiento petrolífero. Vaya, vaya, vaya. Irving, vamos a por ti, ¿eh? Ey, algo ha brillado ahí. ¿Qué es eso que ha brillado ahí? Bueno, vamos a cambiar de zona aquí en este punto. Así que a mí me parece una zona, un lugar idóneo para despedir el capítulo de hoy. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros, gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos antes de entrar a la zona del yacimiento petrolífero. Lo dejamos aquí y seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de este Resident Evil 5, misión en África, ya lo sabéis. Os mando un saludo, nos seguimos bien a por el canal, cuidaos.